Música Siento muy contento con Cristo mi Señor Porque Él sanó mi cuerpo de pura enfermedad Yo tengo un testimonio tan grande que contar Yo vivo de milagro por Cristo mi Señor Un día tan enfermo me quise yo quitar Quitarme yo la vida de ver mi condición Yo no sentí alivio de nada en mi ser Hasta que por su gracia Él tuvo compasión Un día en la mañana Sintió mi corazón Algo que llevaría como una bendición Enfrente de mi puerta estaba un padrón Eran unos hermanos hablando salvación Entonces uno de ellos se puso en oración Pidiendo que tuviera de mi ser confasión El otro le decía Escucha mi oración No mire nuestras obras Perdónale Señor Enfrente de mi Música Gracias.